Todo enfocándonos en el juego que será hoy la Selección Nacional de Guatemala contra Puerto Rico. Ya Héctor Morales está con nosotros para darnos toda la previa. Adelante. A esta hora de la mañana, impresionante lo que se vive ya. Estamos con mi compañero José Alberto Andrino, quien está en cámara, y nos hemos movilizado hasta la zona 15 capitalina, acá la Federación de Fútbol de Guatemala, al centro de alto rendimiento. Y es que faltan pocas horas para que se realice el juego entre la Selección de Guatemala y Puerto Rico. Y precisamente, estoy acá, bien conmigo, la pelota. Sí, la protagonista de que hoy se realice un partido de fútbol. Es un amistoso previo a la fecha FIFA que se viene. Recordemos que Guatemala arranca jugando contra la Selección de Cuba en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar en el próximo mes de marzo. Falta poco tiempo en cuestión de fútbol. Hablando de tiempo futbolístico, es muy poco tiempo. Y este partido de preparación se va a realizar hoy a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Y será precisamente cuando se enfrente contra la sección de Puerto Rico el combinado azul y blanco, que lo que llama la atención es un partido de preparación previo a las eliminatorias. Y por supuesto que el movimiento y la vibra, lo que se siente ya de Selección Nacional es alegría, es fútbol. Como siempre, el combinado azul y blanco trae muchas cuestiones interesantes en cuestión de sentimientos. Hoy el partido de la Selección de Guatemala, porque es interesante, bueno, de las pocas disciplinas que se están efectuando por esto de la pandemia, pues el fútbol es una de ellas y la Selección Nacional tiene actividad este día. Usted lo va a disfrutar a través de la televisión guatemalteca. A partir de las 18 horas lo invitamos para que esté pendiente. Y el ambiente de Selección Nacional es óptimo. Por supuesto, la concentración de los futbolistas, no podemos hablar con ellos por obvias razones, están en concentración, pero más adelante nosotros les estaremos llevando más información. Y por supuesto, hablando siempre del fútbol, la protagonista de este día, viernes 22 de enero. Así que, pues con mi compañero José Alberto Andrés nos llevamos este informe. Estamos ubicados acá en la zona 15 capitalina. Estaremos pendientes de más información con el ambiente y lo que pasa de Selección Nacional. Muchas gracias, Negrito Morales, por la información. Selección Nacional contra Puerto Rico hoy a las 18 horas. Recuerde que aquí en los canales nacionales usted podrá tener toda la información. Vamos a marcar una breve pausa.